Buenos días, ay qué emoción, hoy me siento tan mucho mejor que voy a ir al gimnasio Ya me levanté y me volví a dormir otra vez, así que ya, ya es hora Antes de ir al gimnasio, tengo que sacar la basura porque vean, ya ni siquiera caen las cajas aquí Hay demasiadas cosas Qué bien se siente entrenar otra vez, en serio, me falta igual un poquito el aire pero ya voy mejorando Tengo nuevos paquetes, estoy segura que son cosas de cocina que pedí Y el último video terminé abriendo unos paquetes, ustedes no saben, en serio, era una vaina para poner el microondas Así que aquí está, y no podía armarlo, entonces estaba demasiado enojada, pero ya lo logré No quedó tan bien como yo pensaba, pero bueno, ahí está, cumple su función Ahora me llegaron tablas de picar y unos bowls que me regaló mi mamá cuando me pasé de vivir sola Así que conseguí unos iguales porque en serio me encantan Ahora me sé esto Por favor vean esto y díganme si no es lo más cool del mundo Son más grandes de lo que pensé Pero trae un bowl de cada color de diferente tamaño y los amo demasiado Y me mandé a pedir unas tablas de picar como de los mismos colores Así que mi cocina parecerá un arcoíris Bien queridos Demasiado cool Bueno ya me bañé y cuando tengo tiempo me gusta hacer algunos antes de los videos de tiktok como de transformación y ya cuando estoy lista háblos después Entonces ya grabé un pad Y hoy es el día del vestido vino que todos me estaban pidiendo a través de historias que por favor lo estrenara Así que no sé qué hacer con mi pelo porque como es con cuello alto me gustaría utilizar el cabello recogido Pero hoy en la noche tengo una pasarela Entonces no sé qué debería de hacer con mi pelo Pero bueno empezaré con maquillaje Y ahorita Resultemos Me encanta como me quedó el maquillaje Vean qué lindo Acabo de terminar una entrevista que tenía con un grupo español Con Dorian O sea les iba a mostrar pero es que es demasiado desastre O sea ya no hay cajas de basura Pero vean esto O sea es que no tengo donde poner cosas porque no tengo muebles así que me disculpan Prometo ya apenas me lleguen los muebles Espero que a finales de la próxima semana ya tener mi sillocito, mis cosas Tengo que ir a guardar esas maletas A la bodega Y ¿Qué más les iba a decir? ¿Se me olvidó? Ah ok me puse este vestido para la entrevista que me encanta Y ya me voy a cambiar al vestido vino Creo que lo que voy a hacer es nada más recogerme aquí un poquito Y me voy a tomar fotos aquí abajo para tener foto del vestido Y este me lo voy a poner otro día Tal vez Entonces no le voy a tomar foto hoy Le voy a tomar foto al otro vestido que está espectacular Y vengo a cambiarme a ponerme uso para irme al canal Porque hace no les puedo explicar el frío Vean cómo se ve de nublado Vamos a ver Ajá Ven cómo se ve nublado Cuando se ve así significa que está congelado afuera Así que me pondré el vestido para tomarme una foto Y me cambio otra vez Ok yo me vine súper abrigada Y explíquenme el sol que salió Pero bueno ya fui a la farmacia Me compré un medicamento que me hacía falta Fui al doctor Para verificar cómo sigo De la infección Me faltan dos días de antibióticos Y ya en teoría Debería estar lista el lunes Ahora sí Vamos para el programa A cruzar esta calle Y ya estoy en el estudio Es por allá donde se ven las antenas Bueno ya me cambié Voy con Ale Ale Yo soy Ale Yo soy Ale ¿Cuánto cambiaste Ale? Creciste un poco Tres cabezas Y ya estamos aquí en el estudio Hola Hola Ya es jueves Vean con quién estoy Estoy aquí con Karen Y puedo que me apunto a Ale A las 3 de la tarde No se lo pierdan Empezó la fiesta oficialmente Terminó el programa Y yo claramente ya me cambié Chao mi vestido Está hermoso Pero Hace frío hoy Y obviamente quiero andar cómoda Y calientita Así quedando mis peluches De vuelta en la casa Estoy tan cansada chicos Hoy fue un día súper largo Así que bueno Gracias por acompañarme hoy Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!